Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Amados hermanos, en las libretas y cuadernos que ustedes tienen, donde están tomando sus apuntes. Tenga la gentileza de hacer una cruz y en cada esquina de esa cruz, en cada punta, vamos a poner una palabra. Y esas cuatro palabras nos van a enseñar cuál es el camino de la familia para ser una verdadera escuela de misericordia y un instrumento del reino de Dios. Ya le resumí la predicación. Una cruz, mire así como esta cruz que tenemos aquí. Una cruz. Y en cada una de las cuatro puntas, usted va a poner una palabra. Y esas cuatro palabras le van a servir para conocer cómo la familia puede ser una escuela de misericordia. Que eso lo necesitamos hoy. Escuelas de misericordia. Y un instrumento del reino de Dios. Instrumento del reino de Dios. Entonces la cruz, tiene cuatro puntos, cuatro puntas. Y en cada punta, vamos a poner una palabra. Y luego las vamos a ir explicando. Y vamos a dar unos ejemplos bíblicos. Y a usted no se le va a olvidar esta enseñanza. No se le va a olvidar. Porque a usted no se le puede olvidar la cruz. Es muy fácil recordar esas palabras. No son tan difíciles. Por ejemplo, en la parte de arriba, en la parte superior, que mira hacia el cielo, vamos a poner lo que nosotros tenemos que ser si vamos hacia el cielo. ¿Qué será lo que se necesita para ir al cielo? ¿Qué se necesitará? Ser santos. ¿Ve? Entonces, arriba, en la punta de arriba, usted ya dibujó la cruz. Si usted no tiene en este momento ninguna libreta, ningún cuaderno, pues entonces yo espero que se sienta un poco incómodo. ¿Sí? Que se sienta un poco, caramba, ¿cómo fue que dejé pasar el día? Y no, 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 no conseguí nada. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en la parte de arriba, ¿qué palabra ponemos? Santidad. La santidad. En la parte de arriba, santidad. Quiere decir que la familia tiene que ponerse en tónica de santidad. Debe hablarse de santidad. Debe contarse que hay santos. Debemos solidarizarnos con los santos. Entonces, palabra de arriba, santidad. En la parte de la mano derecha, vamos a poner otra palabra que es muy importante en la familia y en la vida humana. La palabra orden. La familia es el lugar donde uno aprende que hay un orden. Hay un orden para todo. Orden que se manifiesta en que hay una autoridad. Orden que se manifiesta en que hay un tiempo para cada cosa. Orden que se manifiesta en que cada uno es importante. Hay un orden. La familia es el lugar donde en primer lugar aprendemos. Es el primer lugar en el que aprendemos que hay un orden. Y por eso, tú te has dado cuenta que cuando se desordena la familia, si oyes el verbo, se desordena la familia, cuando se desordena la familia, se desordena la sociedad. Una persona que no ha encontrado autoridad en la casa, luego no reconoce la autoridad del gobierno, no reconoce la autoridad del policía, no reconoce la autoridad de la ley, no reconoce la autoridad de la urbanidad, no reconoce la autoridad de la justicia, porque el primer lugar donde uno reconoce que hay un orden es en la familia. Pero ese orden tiene que llegar unido a las otras puntas. Son cuatro. Entonces, arriba, ¿arriba qué? Luego, en la mano derecha, en la mano izquierda, vamos a poner otra palabra que a veces parece que fuera la contraria del orden. No es contraria. No es contraria. Tiene que haber libertad. La familia es el lugar donde se descubre la libertad. Y libertad en este momento significa esa capacidad para buscar el bien propio. En la familia, la lógica no puede ser la de la fotocopiadora. Una familia no es una máquina fotocopiadora. No es un laboratorio de clonación. La razón para tener hijos no es tener gente que prolongue lo que tú quieres ser. Los hijos no son apéndices tuyos. Los hijos no son prolongaciones tuyas. Ellos tienen su propia vida. Ellos tienen sus propias opciones. Ellos tienen su propia realidad. Ellos tienen que encontrar su propio camino. Si pretendemos asfixiarlos, lo único que vamos a producir son explosiones de rebeldía que no ayudan a nadie. Entonces la familia tiene que encontrar el balance entre el orden y la libertad. La familia tiene que ser una escuela de libertad. Pero observemos lo que nos dice San Pablo en su carta a los Gálatas. Para ser libres nos liberó Jesucristo. ¿Qué indica esto? Esto indica que ser cristiano es tener conciencia de la libertad que Cristo ganó para mí a precio de su sangre. Y eso quiere decir que la familia tiene que ser una escuela de libertad y por eso tiene que ser una escuela de dignidad. Me explico. Cuando por ejemplo una persona tiene gravísimas pero gravísimas carencias afectivas graves carencias afectivas esa persona no es libre. Porque esa persona que tiene una gran necesidad por ejemplo de un papá le faltó siempre un papá siempre necesitó un papá y no tuvo un papá esa persona no es libre. ¿Por qué? Porque esa persona apenas aparezca alguien que medio tenga cara de papá se le arroja los brazos se le entrega no es libre. La libertad supone enseñar a los hijos a que sean dueños de sí mismos a que no entran en relaciones de esclavitud relaciones de amor sí amor recto y luminoso relaciones de amor relaciones de amistad sí relaciones de esclavitud no y que es lo que estamos encontrando en muchas personas hoy que no tienen relaciones de amor sino relaciones de dependencia incluso relaciones de esclavitud nos hemos encontrado con que hay personas que no han encontrado no han tenido a nadie en la vida nadie les ha puesto cuidado se sienten como náufragos en medio de una tormenta y en medio de la noche y en medio de esa soledad y en medio de esa desorientación y en medio de ese abandono una mano esta persona se agarra se agarra de esa mano se agarra de esa persona entonces resulta que esta era una mujer que sentía que no valía nada que no le importaba a nadie que no sabía que hacer con su vida estaba desorientada despistada y la mano que encontró fue la mano de un hombre casado que quería tener una aventura esta chica no es libre ella no es libre como tiene una gravísima carencia afectiva entonces ella se agarra se agarró de ese hombre y entonces se forma una relación de dependencia ella depende de ese hombre porque en él ve el papá que nunca tuvo él depende de ella porque con ella tiene sexo como siempre lo había querido entonces hay una relación de mutua dependencia de mutua esclavitud no es una relación libre y luego vas tú a hablar con esa mujer y ella dice yo no soy capaz de dejarlo a él ¿ves? porque está agarrada porque es esclava no es libre ¿y dónde aprenden las mujeres a ser libres? a no meterse en relaciones de mutua esclavitud o de dependencia enfermiza ¿dónde lo aprenden? en la familia es en la familia donde la mujer tiene que aprender todo lo que ella vale no es libre la mujer que sale a buscar de una manera obsesiva el reemplazo de lo que no tuvo en la casa entonces llevamos tres palabras luego las vamos a explicar un poquito más santidad orden libertad pero en los pies de Cristo en los pies de Cristo como aquella mujer pecadora vamos a encontrar la compasión en los pies de Cristo vamos a encontrar la misericordia entonces ¿cuáles son las cuatro puntas? ¿cuáles son las cuatro grandes referencias para la familia cristiana? santidad orden libertad misericordia esas cuatro palabras orientan mucho y esto le puede servir a quienes ya son casados pero esto le puede servir todavía más a los que están pensando un día en casarse que hermoso que los jóvenes antes de casarse hagan estas cuentas porque esta es la manera correcta de soñar de soñar con un hogar es muy importante que los chicos a los 14 15 años ya tengan este ideal en su mente es muy importante que las jovencitas desde niñas incluso desde 12 13 años ya tengan este ideal en mente ¿cuáles son las cuatro joyas los cuatro pilares en los que se va a apoyar la familia que un día yo quiero tener? tiene que ser un lugar donde se busque la santidad un lugar donde se eduque en el orden un lugar donde se construya libertad un lugar donde se enseñe misericordia santidad orden libertad misericordia es muy importante la misericordia porque sin misericordia estaremos tratando a las personas no como hijos ni siquiera como amigos los estaremos tratando como si fueran esclavos como si fueran empleados como si fueran robots que no pueden equivocarse el ser humano se equivoca lo mismo que cuando aprendimos a caminar ¿quien de nosotros cuando aprendió a caminar no tuvo un resbalón una caída? muchos tuvimos caídas y muchas caídas la misericordia es la que puede darnos una mano y es la que nos puede levantar y fíjate el hermoso complemento que hay entre el orden y la libertad si enfatizas demasiado el orden te vuelves rigorista intransigente te vuelves un policía de tus hijos dijiste que ibas a llegar a las 12 llegaste a las 12 y 5 ¿qué hiciste en esos 5 minutos? te vuelves un policía intransigente si solo enfatizas el orden pero no le das un respiro a tus hijos ahí no va a funcionar pero si enfatizas demasiado la libertad que cada uno haga lo que quiera que cada uno duerma donde quiera con quien quiera y como quiera que cada uno coma lo que quiera y que cada uno gaste como quiera tampoco se puede tiene que haber un balance entre el orden y la libertad entre la libertad y el orden entonces ese es un balance horizontal entre el orden y la libertad tiene que haber un balance horizontal pero los otros dos también necesitan su balance la santidad que es la búsqueda de la máxima perfección a la que Dios nos llama y la misericordia que es la conciencia de las muchas limitaciones caídas fracturas defectos que todos tenemos entonces también en la familia tiene que haber un balance entre santidad y misericordia en que sentido en que si solamente enfatizamos la santidad y vamos a buscar la santidad y en mi familia todos tienen que ser santos y cuidado con la santidad llega un momento en el que la gente siente que eso es como inyectar religión intravenosa eso es demasiado eso satura eso produce fastidio entonces la santidad hay que saberla combinar con la comprensión y la compasión porque somos seres humanos y vamos paso a paso pero si nos volvemos demasiado comprensivos y todo lo entendemos y todo lo disculpamos nos volvemos unos mediocres entonces si ves como tiene que haber un balance tiene que haber balance entre santidad y misericordia balance en el sentido de que sé que vamos hacia la santidad pero tenemos que entender nuestras dificultades y falencias tenemos que entender nuestras dificultades y falencias pero no debemos dejar de buscar la santidad ese es el balance que tiene que darse entre esas dos y lo mismo entre el orden y la libertad hay que buscar el orden que la gente comprenda que hay un orden y hay una autoridad pero no podemos enfatizar solo el orden porque entonces volvemos apocados acomplejados y muchas veces hipócritas a los hijos pero tampoco podemos enfatizar únicamente la libertad porque entonces volvemos la casa a un lugar de anarquía o simplemente un hotel y un cajero automático hay algunos muchachos que miran la casa como un hotel y un cajero automático allá voy para arreglar el problema de la comida la dormida y la plata el ATM es el ATM tu casa no puede ser simplemente un hotel con un ATM tu casa tiene que ser mucho más que eso pero entonces no es tan fácil no es tan fácil entonces las cuatro palabras claves hay que saber llevarlas y las cuatro palabras claves tienen que ver con la cruz de Cristo santidad orden libertad misericordia santidad orden libertad misericordia yo creo que ya con otra que la repitamos ya se nos queda santidad orden libertad misericordia ahí está entonces cuando usted bendiga cuando usted bendiga a sus hijos entonces ya los puede bendecir así santidad misericordia orden libertad bueno es parecido pero claro que hay que invocar es el nombre de la trinidad en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén claro pero la cruz le ayuda a recordar por última vez es santidad orden libertad misericordia son los principios para que nuestras casas para que nuestras familias se conviertan en escuelas de amor y se conviertan en instrumentos preciosos del reino de Dios ya queda ahí clara la idea los que hicieron el dibujo felicitaciones para con los demás tenemos misericordia no los vamos a regañar más por favor ya no regañar más ya la gente que no pudo traer un cuaderno era conseguir simplemente una libretica hombre era conseguir un simple esfero o sea no era mucho lo que se le estaba pidiendo pero la persona no pudo hacerlo que tenemos misericordia santidad orden libertad y misericordia bueno ese es el tema fundamental ahí podría terminar la predicación ahí podría terminar fíjese una predicación cortica unos cuantos minutos listo salió salió barato el padre no vamos a dar algunas indicaciones bíblicas que nos muestran como es verdad que nosotros estamos llamados a hacer así nuestras familias recuerda nuestras familias que sean escuelas de amor y que sean instrumentos del reino de Dios escuelas de amor instrumentos del reino de Dios bueno porque la familia porque la familia tiene que ser una escuela de santidad porque la santidad a veces no parece y de hecho muchas personas se casan y ni siquiera piensan en estas cosas yo no pensaba en eso yo no pensaba en eso muchas personas dicen yo a mí no me cruzó por la mente a mí era que la Rosana me gustaba y entonces nos casamos y usted pensaba en la santidad no yo no pensaba en la santidad yo pensaba era en que a mí me gustaba ella y que yo quería casarme con ella la gente maneja estas decisiones solamente con el gusto pero entonces aquí es donde hay que empezar a entender cosas lo más tuyo lo más tuyo la Biblia lo llama el corazón Dios todo lo tiene pero hay algo que no ha querido tener por la fuerza sino solamente con el acuerdo tuyo Dios es dueño de las galaxias las estrellas los cometas los campos cuánticos Dios es dueño de todo ello dueño pero Dios óyeme esta frase tan bonita que no es mía Dios ha querido no ser dueño de tu corazón sino en acuerdo contigo Dios si quieres ser dueño de tu corazón pero no por la fuerza sino porque tú se lo entregues o sea que el corazón es lo más tuyo el corazón es lo más tuyo y es tan tuyo el corazón que nadie puede tenerlo si tú no lo entregas una persona Dios nos libre y Dios bendiga y sane cualquier herida que haya a ese respecto una persona puede adueñarse del cuerpo de otra eso se llama violación una persona puede poseer sexualmente por la fuerza otra eso se llama violación podrá ser dueño del cuerpo de esa persona pero no es dueño no es dueña de su corazón no es dueña de su corazón hay algo dentro de ti hay dentro de ti un santuario bendito y el único que tiene la llave eres tú eres el único que tiene esa llave entonces fíjate cuál es el origen de la familia el origen de la familia que implica que esa llave esa llave única esa llave de tu corazón esa es la que tú le quieres entregar a esa persona eso es lo que significa amar a una persona eso es lo que significa el sacramento del matrimonio observa las palabras que se dicen en el sacramento del matrimonio vamos a suponer un matrimonio muy querido por todos nosotros que no sé si están aquí creo que no no estoy viendo a Gaby ni estoy viendo a Raúl como que anda por ahí entonces fíjate lo que se dice en el matrimonio Raúl aceptas a Gaby como tu esposa para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza todos los días de tu vida esa es la pregunta que se le hace y luego la misma pregunta a la mujer Gaby aceptas a Raúl para amarlo y respetarlo en la salud en la enfermedad en la pobreza y en la riqueza todos los días de tu vida todos los días todos los días significa los días bonitos y los días feos todos los días significa cuando siento admiración y cuando siento desprecio todos los días significa cuando siento cansancio y cuando siento entusiasmo eso es lo que significa todos los días eso significa amar a esa persona y esa es la base que Dios quiere para la familia porque lo más tuyo es eso que llamamos tu corazón y entregar el corazón es eso esta persona es tan importante tan importante en mi vida que yo quiero que esta persona esta persona esté en mi vida eso es lo que significa amar ese es el origen de la familia y ahora yo hago una pregunta y por qué ese nivel de exigencia tan alto por qué porque eso es mucho exigir que una persona todos los días le va a dar un lugar tan alto y tan importante a otra persona por qué te lo voy a poner de esta manera siguiendo con el nombre de este querido matrimonio muy querido para mí y para ustedes qué significa el hecho de que este hombre le diga eso a esa mujer ella cuando escucha esas palabras y cuando sabe que son de fiar ella sabe cuento con él cuento con su amor cuento con su fidelidad cuento con su apoyo cuento con su persona eso es lo que significa esa es la grandeza de esa alianza cuento con esa persona y lo mismo cuando él escucha esas palabras dichas por ella él sabe yo cuento con ella cuento con su presencia cuento con su apoyo cuento con su fidelidad entonces lo grandioso que es mis hermanos para que nos entendamos lo grandioso es que en ti hay algo que nadie nadie puede quitar de ti se llama el corazón y que el origen de la familia según el plan de Dios está en que una persona le dice ese hombre le dice a esa mujer en ese espacio quiero que estés tú y como en ese espacio yo también me estoy dando a ti toda mi posibilidad de futuro queda contigo desde el punto de vista natural y fisiológico cuál es el futuro cuál es el futuro el futuro se llaman hijos ese es el futuro desde el punto de vista de la biología desde el punto de vista de la fisiología el futuro tuyo mujer cuál es hijos hijos entonces se entiende perfectamente que en el momento en el que se entregan ese hombre y esa mujer no es solamente te entrego mi cuerpo como quien dice me puedes tocar me puedes besar me puedes disfrutar no es te entrego mi futuro te entrego la fuerza de vida que hay en mí en cada hombre hay una fuerza de vida hay una potencia generativa en cada mujer hay una fuerza de vida hay una potencia generativa entonces cuando ese hombre se une a esa mujer le está diciendo mi potencia generativa todo lo que yo puedo generar quiero que sea en ti y contigo eso es una entrega verdadera cuando esa mujer se entrega así a él le está diciendo todo lo que yo pueda concebir todo lo que puedan hacer de mí quiero que sea contigo y ahí es donde uno entiende la maravillosa complementariedad que hay entre el hombre y la mujer porque resulta que el hombre no le puede entregar esa potencia generativa a otro hombre la mujer no le puede entregar esa potencia generativa a otra mujer no puede aunque quiera no puede entonces solamente el hombre podrá darle su potencia generativa a la mujer y la mujer al hombre el hecho de que nos comprendemos el hecho de que nos reímos de las mismas cosas el hecho de que compartimos tiempos muy amables todo eso puede suceder con cualquier amigo o con cualquier amiga pero el entregar mi futuro generativo el entregar lo que yo puedo generar eso solo puede suceder entre el hombre y la mujer esto es importante este es como el preámbulo para comprender lo que es la familia Dios ha querido que la familia se fundamente en ese nivel de entrega en ese nivel de sí en ese nivel de darse y piensa cuál es la grandeza del matrimonio y por consiguiente cuál es la grandeza de la familia resulta que según la sagrada escritura y según nuestra fe cristiana el único el único que tiene derecho a pedir el corazón es Dios o sea imagínate lo que significa decirle a ese hombre yo quiero que tú estés en la entrega de mi corazón a Dios o que ese hombre entregue su corazón que es de Dios lo entregue a la mujer cómo puede ser si mi corazón dice el hombre si mi corazón es de Dios porque soy cristiano cómo puedo entregarlo también a la mujer y la mujer dice si yo soy cristiana si mi corazón es de Dios cómo puedo yo entregarle mi corazón a un hombre respuesta si Dios mismo te ha mostrado que el plan que él tiene para ti está en unión con ese hombre entonces mujer está bien que tú busques el plan de Dios junto con él si Dios mismo te ha mostrado que tu manera de ser para él y de servirle a él está con esa mujer junto a ella tu entrega a Dios y tu entrega a esa mujer no son dos cosas distintas fíjate la dignidad altísima que tiene el matrimonio estas son las cosas que no se predican y por eso la gente como entra al matrimonio pues a mí me gustaba la Rosana y a mí me gustaba el Martín y entonces el Martín y la Rosana llegan allá donde el Señor cura aquí estamos no entendemos no conocemos pero que lindo es el plan de Dios te lo vuelvo a resumir para que tú veas cuál es el fundamento de la familia según el plan de Dios el fundamento de la familia cuál es el corazón qué es el corazón esa parte de ti que nadie te puede quitar que nadie te puede quitar si tú no la entregas ese es el fundamento de la familia y de quién es el corazón de Dios Dios es el único que tiene derecho a mi corazón pero algunas personas sienten un llamado es una vocación así como el religioso tiene una vocación así como la religiosa tiene una vocación hay unas personas que sienten una vocación mi entrega a Dios está unida al plan de Dios para esta mujer por eso yo como hombre me quiero unir a ella y ella siente mi entrega a Dios está unida al plan de Dios con este hombre por eso yo me entrego a él entonces ese hombre no está rompiendo su alianza con Dios cuando hace alianza con esa mujer porque ha entendido que esa mujer está dentro del plan de Dios para con él y esa mujer no está rompiendo el plan de Dios cuando se une a ese hombre porque ella entiende que el plan de Dios está precisamente en la alianza que ella está celebrando con él y así se unen ese hombre y esa mujer siguiente punto pero si se unen si están dando sus corazones realmente están dando todo lo que tienen eso que significa eso significa que al darte mi corazón tú tienes derecho sobre mi propio ser tienes derecho sobre mi cuerpo lo dice San Pablo el cuerpo del hombre casado ya no es de él es de la mujer por eso el adulterio también es un robo porque el hombre que comete adulterio al darse a otra mujer le está dando algo que ya no es suyo resulta que ese hombre se casó su cuerpo ya no es suyo su cuerpo es de su esposa entonces cuando este hombre se entrega a otra mujer está entregando algo que ya no es suyo porque ya es de la esposa el cuerpo de él ya no es de él es de la esposa y le está entregando a la mujer un cuerpo que ya no le pertenece sino que es de su mujer o lo mismo la mujer que comete una infidelidad está entregándole a otro hombre un cuerpo que ya no es de ella ese cuerpo ya no es de ella porque ese cuerpo le pertenece a su esposo entonces fíjate la grandeza de la entrega del corazón entonces mi cuerpo ya no es mío debe decir la persona casada mi cuerpo ya no es mío mi cuerpo no es para que lo toque nadie porque ya tiene dueño mi cuerpo ya tiene dueño mi cuerpo no es para que lo toque nadie ni para que lo vea nadie ni para que lo disfrute nadie por eso la modestia y la pureza que deben tener los hombres casados las mujeres casadas el hombre casado tiene que tener una gran pureza en sus sentidos no puede estar regalando miradas o teniendo actos de coquetería por fuera del matrimonio porque eso es como sugerir que está disponible para otras mujeres y eso no es cierto porque el cuerpo de él ya le pertenece a la esposa y lo mismo la mujer una mujer casada que se viste que se arregla o que se comporta como si estuviera insinuándose para otros esa mujer está abriendo la puerta para que otros hombres sientan que tienen derechos sobre ella pero el cuerpo de ella ya no le pertenece a ella porque le pertenece al esposo ese es el fundamento de Dios para la familia ese es el orden querido por Dios ese es el orden querido por Dios pero ahora viene esto si la entrega es total no te estoy entregando únicamente mi pasado no te estoy entregando únicamente mi presente te estoy entregando mi futuro y mi futuro que es mi capacidad generativa entonces por eso no puede haber una relación matrimonial completa entre dos hombres porque no pueden entregarse esa potencia generativa no lo pueden entregar entonces lo que hay puede ser ternura puede ser amistad puede ser cercanía puede ser placer sexual pero no puede haber verdadera entrega porque hay una parte esencial del ser humano que es la que mira al futuro y la parte que mira al futuro es tu potencia generativa y esa solo se la puedes entregar a una mujer si eres hombre solo se la puedes entregar a un hombre si eres mujer yo sé que que es lo que está pasando en nuestra época que se está reduciendo el matrimonio a la ternura el placer el encuentro el sexo la amistad y por qué se reduce a eso por lo que ya explicamos porque la gente está tan terriblemente sola pero sola está tan espantosamente sola que cuando encuentran a alguien anybody there give me a hand 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 en esa soledad tan terrible en la que vive la gente si lo único que yo encuentro soy hombre y lo único que yo encuentro es otro hombre entonces la gente se aferra se aferra esas muchachas que no encuentran a nadie que tienen la autoestima muchas veces dos, tres metros bajo tierra y lo único que encuentras otra mujer que esa si le gasta tiempo le tiene detalles le da cariño le da atención se amarra se apega entonces la gente cree que la unión matrimonial es eso la gente cree que matrimonio significa ese tipo de apego y la gente cree que ese tipo de ternura de complicidad de amistad de reír de los mismos chistes y de llorar las mismas lágrimas cree que ese es el matrimonio no señor el matrimonio es entrega vital y dentro de la entrega vital está la capacidad generativa donde nos damos cuenta de algo que es muy antipático de escuchar de algo que es muy duro de escuchar pero alguien tiene que decirlo que nos damos cuenta nos damos cuenta que en la medida en que nuestra sociedad se vuelve una sociedad de matrimonios estériles se desdibuja más y más y más la realidad matrimonial porque se vuelve estéril entonces si tú te pones a pensar entre un matrimonio heterosexual estéril que no quieren tener nada sino únicamente perros y pericos y teléfonos de última generación entre un matrimonio estéril de hombre y mujer y una relación estable entre dos hombres o entre dos mujeres no hay mucha diferencia es prácticamente lo mismo por supuesto hay diferencias psicológicas y todo eso pero no es mucha la diferencia en la práctica entonces la mentalidad anticoncepcionista la mentalidad de esterilidad voluntaria del matrimonio heterosexual conduce de manera derecha a la deformación del sentido del matrimonio y por consiguiente a la conversión del matrimonio en una simple alianza placentera entre dos personas a medida que el matrimonio se va volviendo más y más una simple alianza de cariños y tenemos un perro o tenemos un gato o tenemos un perico y nos damos la gran vida y vamos a los restaurantes no hay mucha diferencia entre ese entre comillas matrimonio sea heterosexual o lo que sea y el matrimonio de dos mujeres o matrimonio de dos hombres ahí no hay mucha diferencia entonces la diferencia grande donde está la diferencia grande está en la fuerza generativa por eso para entender la realidad del matrimonio no se puede separar lo unitivo de lo generativo no se puede separar no se puede separar porque cuando separamos lo unitivo de lo generativo cuando nos quedamos únicamente en la dimensión unitiva entonces el matrimonio se vuelve una alianza agradable de compañía de buen humor de ternura de paciencia y de sexo y eso puede darse incluso con un perro entonces ya hay gente que está hablando de matrimonio con animales y hay gente que está hablando de matrimonio de más de dos personas de tres personas de cuatro personas claro la realidad matrimonial se sigue desfigurando y se sigue deformando a medida que va desapareciendo una de sus dimensiones intrínsecas que se llama la dimensión generativa y que es la razón por la que la sociedad ha protegido al matrimonio en primer lugar es que la razón para proteger al matrimonio es precisamente que le da hijos nuevos a la sociedad es la única razón entonces la protección legal para el matrimonio finalmente depende de la función generativa y si desaparece la función generativa y nos quedamos únicamente con la función unitiva entonces la función unitiva puede darse entre dos personas dos hombres dos mujeres una mujer y un perro un hombre y una gata o entre tres hombres o entre dos mujeres y un hombre o lo que sea porque ya es únicamente el lenguaje de la ternura la compañía y el gusto y cuando tú pasas al lenguaje de la ternura la compañía y el gusto ya no importa ni el sexo ni importa el número ya en realidad no importa pero aquí estamos hablando del orden querido por Dios regresemos entonces ¿cuál es el orden querido por Dios? el orden querido por Dios es este hay dentro de ti algo maravilloso que se llama tu corazón y ese corazón es en primer lugar de Dios mismo y ese corazón que le pertenece a Dios en algunas personas tiene un camino diferente esas son las personas que han de casarse es la persona que siente yo creo que en mi caminar hacia el plan de Dios hay una persona que me va a acompañar una persona que Dios mismo quiere que me acompañe ella será mi mujer o esta mujer piensa en mi camino mi corazón es de Dios y mi destino es él pero me parece entender que Dios mismo quiere que una persona esté en mi camino y es este hombre entonces ahí viene la donación de corazones y ahí viene la fidelidad yo ya no soy mío ahora mi cuerpo es tuyo ahora tu cuerpo es mío yo ya no soy mío tú ya no eres tuya ahora cada uno es dueño del otro dice San Pablo y viene lo siguiente mi capacidad generativa mi capacidad procreativa yo no la voy a vivir solo porque no podría tampoco la voy a vivir en ti la voy a vivir contigo entonces fíjate lo que le está entregando ese hombre a esa mujer toda mi posibilidad de futuro desde el punto de vista de mi cuerpo todo mi futuro te lo entrego a ti mujer porque te amo ese es el matrimonio y ella le está diciendo a él toda mi capacidad de amor toda mi capacidad de futuro te la entrego a ti porque te amo si desaparece la dimensión generativa si desaparece la dimensión procreativa eso ya no es matrimonio esa es una alianza de ternura de placer de compañía de terapia de lo que tú la quieras llamar eso ya no es matrimonio y por eso cuando ya no es matrimonio ya se puede volver cualquier cosa por eso es muy importante yo sé que estas palabras le suenan a locura a mucha gente por eso es muy importante que todos entiendan que no se puede suprimir impunemente del matrimonio no se puede suprimir impunemente la función generativa porque apenas nos volvemos estériles ya eso en realidad no tiene cara ni sabor ni aspecto de matrimonio ya es simplemente un contrato un contrato donde hay ternura donde hay compañía donde hay sexo donde hay gusto eso ya no es matrimonio y ahí por lo tanto ya no importa si son hombres si son mujeres si hay animales si hay cosas si hay robots porque todas esas degeneraciones se están multiplicando en nuestra época sexo con animales sexo con robots sexo entre hombres sexo entre mujeres lo que sea ya todo vale apenas desaparece la función procreativa ya todo vale hubo un profeta en nuestro tiempo que lo predijo bendito profeta su nombre Pablo VI Pablo VI lo predijo en 1968 dijo donde se llegue a separar la función procreativa y la función unitiva donde se separen esas dos funciones se pierde la unión matrimonial se pierde el matrimonio se pierde la esencia de la unión entre hombre y mujer dicho y hecho exactamente entonces ese es el plan de Dios y en ese plan de Dios aparece la santidad ahí aparece la santidad ¿por qué? porque tu corazón es de él es del señor y la razón por la que tú te casas no es porque estés huyendo del señor la razón por la que tú celebras tu matrimonio no es porque tengas miedo de ser de Dios sino porque tú has entendido que dentro del plan de Dios está esa mujer tú como hombre has entendido esta mujer está en el plan de Dios para mí esa es la razón para casarse y ella ha entendido este hombre está en el plan de Dios para mí esa es la razón para casarse no es simplemente es que a mí me gustaba mucho la Rosana y a mí me gustaba harto el Martín no eso no es únicamente que nos gustábamos es el plan de Dios y es ahí donde aparece la santidad y dice el señor en el libro Levítico seréis santos porque yo el señor vuestro Dios soy santo y os he escogido para que seáis míos y eso a quien se lo dijo a unos monjes a unos curas a todo el pueblo de Dios entonces en la esencia de la familia está en primer lugar mi corazón es de Dios sino que he entendido que en el plan de Dios está este hombre es Dios el que quiere que este hombre esté conmigo dice la mujer es Dios el que quiere que esta mujer esté conmigo dice el hombre ese es el camino de la santidad y en ese camino de la santidad aparece el orden y cual es el primer orden que aparece entonces ahí el primer orden que aparece aparece dentro de la diferencia precisamente porque Dios mismo nos hizo diferentes como hombres o como mujeres ahí aparece el primer orden eso quiere decir que habrá cosas en las que el hombre pueda manifestar los dones que le son más propios y habrá otras cosas en las que la mujer pueda mostrar sus dones propios ese es el orden querido por Dios entonces dentro de la mentalidad de nuestra santa iglesia y dentro de la mentalidad bíblica el ideal oígame bien que yo sé que esto es revolucionario yo sé que hay gente que va a decir hay que censurar ese video quiten ese video de internet eso es horrible como permiten que alguien hable así pero voy a seguir hablando y te voy a seguir diciendo mira sabes precisamente porque son distintos los dones del hombre y de la mujer el orden querido por Dios no es el orden de la igualdad el igualitarismo es una tendencia filosófica y social que surgió en el siglo XVIII tiene su fecha de nacimiento tiene su desarrollo en la ilustración tiene su eclosión política en la revolución francesa tiene su expresión filosófica en el marxismo tiene su reivindicación en el neomarxismo que llega hasta la ideología de género en nuestros días eso tiene un hilo perfectamente estudiado eso está perfectamente claro entonces el igualitarismo no es cristiano eso de que todo lo tienen que hacer por igual el hombre y la mujer no es cierto no es cierto entonces cuál es la filosofía cristiana estamos en el tema del orden ya explicamos el de la santidad la santidad es que tu corazón es en primer lugar de Dios y todo lo que dijimos de la entrega de corazones estamos en el orden entonces cómo es lo del orden el igualitarismo no es el igualitarismo no es de Dios el igualitarismo no es bíblico cuál es el orden bíblico lo dice hechos de los apóstoles cada uno recibía según su necesidad y continúa el apóstol San Pedro que cada uno dé según sus dones de manera que en la mentalidad de la Biblia en el pensamiento cristiano y católico el igualitarismo es una trampa es un engaño que conduce finalmente a la separación y ya lo vamos a explicar un poquito más el igualitarismo es una trampa que surgió en el siglo XVIII y que conecta con las realidades ya dichas la ilustración la revolución francesa el marxismo y el neomarxismo eso tiene su línea perfectamente clara el igualitarismo no es de Dios y el igualitarismo es el que nos están vendiendo a toda costa en los medios de comunicación actuales entonces la Biblia ¿qué propone? la Biblia no propone igualitarismo ¿qué propone la Biblia? a cada uno se le debe dar según su necesidad y cada uno debe dar según sus talentos así es así funciona el orden ese es el orden entre el hombre y la mujer ese es el orden entre los padres y los hijos por eso la familia no es una democracia la democracia es la expresión de la ideología igualitaria extendida a un grupo de personas entonces la familia no es una democracia imagínate una familia que son papá mamá y tres hijos y se llama la familia democrática no dije demócrata yo no me meto con política aquí la familia democrática ¿qué vamos a comer hoy? la mamá dice comamos una ensalada de verdura el papá dice comamos pechuga de pollo a la plancha con algunos vegetales hijo número uno dice quiero pizza de tocineta con caramelo hijo número dos dice quiero pizza de caramelo con tocineta hijo número tres dice quiero pizza de tocineta con caramelo ganó la pizza no se come brócoli no se come vegetales porque ganó la pizza quien ha dicho que esa es manera de educar a los hijos la familia no es una democracia ¿por qué? porque hay dones que son propios de los papás y hay dones que son propios de los hijos los papás no pueden reemplazar a los hijos ni los hijos reemplazar a los papás entonces la filosofía de la biblia ¿cuál es? la filosofía el pensamiento bíblico no es igual para todos eso es mentira la mentalidad bíblica es a cada uno se le da según su necesidad y cada uno da según su talento según el don que ha recibido ese es el pensamiento bíblico entonces no es la igualdad simplemente de hecho hay un estudio reciente que demuestra que las parejas que tratan de vivir el igualitarismo a toda costa terminan divorciándose primero ¿por qué? porque las parejas que están obsesionadas con el igualitarismo es decir que tú ganas la misma plata que yo que los dos trabajamos las mismas horas que los dos lavamos platos el mismo número de días que los dos cuidamos al niño los mismos días que hoy lo amamanté yo mañana te toca a ti entonces las parejas que tratan de vivir el igualitarismo terminan separándose ¿sabes por qué? porque las discusiones propias del ámbito de la sociedad las terminan llevando a la alcoba y a la casa entonces las personas nunca encuentran descanso el igualitarismo obliga a sostener una discusión perpetua para que nadie le gane a nadie es impresionante yo no sé si ustedes saben que en este país venden unos juegos de sábanas para la cama que tienen en la pura mitad un cero y después van marcando uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco ¿y sabe para qué es eso? para que nadie se acueste sino únicamente en su pedazo ese es el igualitarismo porque ustedes saben que a veces en las parejas pasa eso que hay alguien que arrincona al otro si les ha pasado o no les ha pasado que arrinconan arrinconan hasta que de pronto suena ¡pum! el igualitarismo es la muerte del amor el igualitarismo es la muerte del amor y el triunfo de la negociación perpetua y es muy triste llegar uno de la casa y seguir negociando a ver hasta donde tengo derecho es muy triste entonces la respuesta cristiana no es el igualitarismo la respuesta cristiana no es que tenemos que ganar el mismo dinero o si no no somos pareja tenemos que trabajar las mismas horas o no somos pareja tenemos que cuidar al niño los mismos días el mismo número de días y el mismo número de horas o si no no somos pareja eso no es cristiano eso no es el camino ese no es el orden querido por Dios el orden querido por Dios ¿cuál es? que cada uno descubre sus propias necesidades y sus propios talentos y cada uno descubre las necesidades y los talentos del otro y aquello en lo que descubres una necesidad en tu mujer tú procuras ser la mejor respuesta que ella puede encontrar para su necesidad y aquello en lo que tú tienes tu talento tú procuras aportarlo con la mayor alegría ese es el amor ese es un matrimonio lleno de amor ese es un matrimonio que no se va a separar porque tú estás mirándola a ella y estás descubriendo ella necesita ayuda en esto imagínate una pareja igualitaria en donde cada uno como suele suceder en Estados Unidos cada uno tiene su carro y él resulta que es muy bueno para el tema de la mecánica y sabe donde están los mejores talleres incluso sabe hacer muchas cosas en ese carro ella no es tan buena en eso ella tiene otras cualidades y entonces ella le dice mira me puedes ayudar con lo del cambio de aceite y el chequeo anual que hay que hacerle al carro y él dice no eso te toca a ti porque es tu carro yo le hago a mi carro tú le haces a tu carro tú crees que ese matrimonio va a durar entonces date cuenta el igualitarismo es cruel porque en el fondo es como no casarse en el fondo es como seguir cada uno resolviendo su vida el plan de Dios no es ese el orden querido por Dios no es ese el orden de Dios no es que seamos iguales el orden de Dios es que tú mires a tu esposa y tú pienses que le hace falta a ella y como puedo ayudarla que tengo yo y como puedo dar ese don y que ella piense que le hace falta a él y como puedo ayudarle que hay en mis dones que pueda servir para él eso es amarse ese es el matrimonio ese es el orden querido por Dios y lo mismo entre padres e hijos por favor no vuelvan las familias no las vuelvan una democracia es un desastre es un desastre las cosas no se pueden resolver por votación hay dones que tienen los papás y hay que hacer valer los dones que tienen los papás y hay que proteger el derecho de los papás sobre los hijos hay que proteger ese derecho porque ese derecho lo están quitando hay países donde les están quitando a los hijos donde a los papás les están quitando los hijos entonces hay que proteger el derecho de los papás los papás tienen sus derechos y esos derechos hay que protegerlos hay dones que son propios de los papás entonces como es la familia querida por Dios la familia que puede ser escuela de misericordia instrumento del reino de Dios será una familia donde los papás piensen en los hijos y digan que están necesitando realmente ellos en este momento cual es el bien para ellos y como podemos aportar a eso pero atención que también los hijos piensen eso de los papás donde están los hijos que piensan así en los papás como puedo ayudarle a mi papá como puedo ayudarle a mi mamá eso también está en el orden querido por Dios entonces date cuenta estamos en el capítulo del orden date cuenta lo que eso significa cuidar el orden querido por Dios significa que cada uno se pregunte cual es la necesidad del otro y como puedo yo aportar en el otro ya se trate del hombre con respecto a su esposa ya se trate de la mujer con respecto a su esposo los padres con respecto a los hijos pero también los hijos con respecto a los padres yo estoy notando últimamente demasiado egoísmo en los hijos los hijos únicamente piensan en lo que ellos necesitan y lo que ellos quieren y cuando ellos quieren y como ellos quieren y todo se vuelve un deber de los papás deber de los papás mi papá tiene que mi papá tiene que conseguirme el mejor celular mi papá tiene que conseguir dinero mi papá tiene que conseguirme para el campamento mi papá mi papá mi mamá tienen que y tú cuando piensas en ellos tú cuando piensas en las necesidades de ellos tú cuando piensas en ayudarles a ellos eso también es parte del orden querido por Dios de aquí entendemos lo que significa la libertad la libertad ya explicábamos antes significa la capacidad de escoger el mayor bien según razón entonces la libertad esta libertad que está representada por esta punta esta libertad que significa conoce a ese hijo conoce a esa hija y sé tú el primero que promueve el bien de él o de ella esa es la maravilla la maravillosa libertad tiene que desaparecer absolutamente toda envidia yo he conocido hombres que son celosos cuando empiezan a ver que la mujer como que prospera profesionalmente económicamente socialmente todo lo contrario tendría que ser la libertad como podemos ver un verdadero esposo enamorado según el plan de Dios lo que tiene que pensar es cual es el crecimiento para ella porque si estoy cerca de ella es para que ella alcance su plenitud y así debe pensar la mujer también con respecto al hombre si yo estoy cerca de este hombre es para que este hombre alcance su plenitud eso es casarse esa es la libertad y eso es lo que significa también tratar a los hijos ¿por qué? por lo primero que dijimos sobre la santidad es que no son míos son de Dios y así tiene que pensar el esposo sobre la esposa esta mujer que está conmigo que vive conmigo a la que puedo abrazar a la que puedo besar a la que puedo amar está aquí pero ella no es mía en realidad ella es de Dios y yo quiero que ella crezca para el Señor y que ella llegue a su plenitud ese es el matrimonio esa es la familia querida por Dios que ella crezca que ella llegue a su plenitud que tengo yo que hacer para que esta mujer llegue para que florezca plenamente oye no es eso lo que hace un buen jardinero no es eso lo que hacen incluso los que tienen sus mascotas que tratan de que el animalito esté lo más contento lo más saludable posible como va a ser que vamos a ser más sabios para las mascotas que para los seres humanos no puede ser entonces es indispensable esa verdadera libertad que consiste en que en mirar a ese ser humano que tienes al lado y decir yo como puedo ayudar para el crecimiento de esta persona según sus dones según la unicidad porque ella es única San Juan Pablo II lo dijo hasta la saciedad cada ser humano es único e irrepetible ella es única que puedo hacer para que ella crezca en sus dones propios que puedo hacer para que ella crezca en lo que ella es no necesariamente en la economía o en la profesión a veces pueden ser cosas sencillas pero es necesario apoyar eso yo a veces me he encontrado con algunos hombres que hablan como con desprecio de los gustos o las aficiones de las mujeres ahora ahora le dio a mi mujer dice que por cultivar orquídeas ahí se la pasa ya metía entre ese poco de matas no es una cosa bonita de ella porque no la apoyas ella quiere florecer en eso si la puedes apoyar es parte de su modo único de ser si la puedes apoyar apóyala en eso porque tienes que ser tú el primer obstáculo que ella encuentra cuando quiere hacer algo entonces ese buscar el bien del otro dentro de lo único que cada uno tiene eso es la libertad esa es la libertad por supuesto como todo esto está gobernado por el amor si yo veo que la persona se está metiendo por un camino que no es pues también tengo que hacérselo ver con con respeto y con y con las palabras apropiadas por ejemplo yo conocí el caso en mi país conocí el caso de unos papás que tenían una hija muy bonita la señorita muy bonita y así como les gusta ahora que sean las niñas delgadita piernas super largas piel perfecta bueno mejor dicho una reinita de belleza y entonces esta niña se iba volviendo cada vez más vanidosa y más vanidosa porque ella era consciente del cuerpazo que tenía y de la belleza que tenía y entonces su gran interés era el tema del modelaje entonces le parecía la gran cosa que ya la estaban llamando para hacer casting llaman eso casting y entonces les toman fotos y no se cuantas cosas y entonces el papá y la mamá se van dando cuenta de que esta chica tenía unos 17 años en ese momento se dan cuenta de la ruta que va tomando se dan cuenta de lo superficial que se va volviendo se dan cuenta de que ella está únicamente para su cuerpo y se dan cuenta de que está relacionándose con una cantidad de gente que muchas veces no solo es frívola sino que incluso puede tener malas costumbres desde el punto de vista moral que hacen estos papás un día se sientan con ella la invitaron a cenar a cualquier parte y le hablaron los papás y le dijeron mira tu vida es tuya tú pronto vas a ser mayor de edad y vas a tomar tus decisiones pero queremos saber si tú eres consciente de y empiezan a hablarle lo que implica ese tipo de vida entonces apoyar a las personas no significa que todo lo que ellas decidan o todo lo que ellas piensen esté bien no hay que tener discernimiento y hay que ayudar con amor y con sabiduría pero hay que saber que cada persona es única y hay que ayudarle a encontrar su camino único para que la familia sea un lugar de libertad y te aseguro una cosa cuando los hijos se sienten apoyados así y se sienten amados así difícilmente equivocan su camino porque se dan cuenta que las palabras que les dicen son palabras que están guiadas por amor están guiadas por la búsqueda de su mayor bien y esas palabras ellos las reciben bien entonces fíjate santidad orden libertad y nos falta la última palabra misericordia 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 y aquí me quedo yo con mi amiga Catalina de Siena y con eso terminamos esta reflexión tan concreta tan sencilla tan bonita termino con eso lo que nos dice sobre sobre la misericordia de Santa Catalina la primera misericordia es saber hacer una oración por las personas esa es la primera a mi me sorprende que muchos papás nunca oran por sus hijos y aquí me refiero a los varones usualmente las mamás son un poco más piadosas pero hay muchos papás que no oran por los hijos ahí verá el que hacen ahí verá como así como así tú es que no tienes conciencia de la multitud de peligros engaños trampas traiciones estafas gente pervertida gente astuta que rodea a tu hijo tú es que no tienes conciencia de la cantidad de gente seductora perversa pervertidora que rodea a tu hija como es que sueltas a tus hijos en este mar tempestuoso y desordenado del mundo como es que sueltas a tus hijos así sin una oración la primera misericordia es oren 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 por sus hijos sabes la oración por tus hijos no solamente les hace bien a ellos te hace bien a ti un papá y me refiero a los varones un papá que ora es un papá que cada vez tiene ojos más atentos para ver lo que está pasando ustedes se han dado cuenta en este país donde tristemente suceden tantos tiroteos y masacres se han dado cuenta la cantidad de veces que entrevistan a los papás a los hermanos a los amigos y dicen yo no tenía ni idea yo no pensé que eso fuera a pasar hay veces que si no pero otras veces dicen no que raro como así y a que horas los hijos son unos desconocidos para los propios padres como va a ser eso eso es terrible y está pasando entonces papás oiganme bien y esto lo vamos a poner en práctica desde hoy en el rato de oración que tenemos con la Santísima Eucaristía desde hoy lo vamos a poner en práctica que van a orar por sus hijos pero mucho y van a orar mucho porque ustedes necesitan ojos ustedes necesitan ojos háganse las preguntas las preguntas claves mi hija esta buscando la Santidad mi hija reconoce aprueba y practica el orden querido por Dios mi hija sabe ser libre independiente mirando solo al Señor mi hija tiene un corazón solidario y compasivo esas son las preguntas que hay que hacerse y así también con los varones ni más faltaba mi hijo está buscando la Santidad mi hijo conoce el orden querido por Dios va a ser un buen esposo si es que se casa mi hijo es una persona libre y que da libertad mi hijo es capaz de compadecerse y de servir a otros ese es un examen de conciencia y ese examen de conciencia sirve muchísimo ahí sabes tú por donde va tu familia porque si no miramos esos cuatro puntos cardinales que son como los de la brújula si no miramos esos cuatro puntos estamos perdidos y luego decimos ay esta juventud quien la entiende pero que desorden el que hay hoy ese desorden empezó hace mucho rato y sabes quien lo empezó tú tú no empezaste porque no pusiste los pilares porque no pusiste las bases pero creemos en el nombre del Señor que no es tarde creemos que no es tarde amén creemos que desde el día de hoy podemos poner mejores bases y vamos a tener mejores mucho mejores familias gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo apesar al Espíritu Santo antes Gracias.